La web de ediciones y ediciones alborada presenta Aventuras de leyenda Hoy traemos para ti el ratón Pérez Pepito Pérez era un pequeño ratoncito de ciudad Vivía con su familia en un agujerito de la pared de un edificio El agujero no era muy grande, pero era muy cómodo Y ahí no les faltaba comida Vivían junto a una panadería Por las noches, él y su padre iban a coger harina y todo lo que encontraban para comer Un día, Pepito escuchó un gran alboroto en el piso de arriba Y como ratón curioso que era, trepó y trepó por las cañerías Hasta llegar a la primera planta Ahí, vio un montón de aparatos, sillones, flores, cuadros Parecía que alguien se iba a instalar ahí Al día siguiente, Pepito volvió a subir a ver qué era todo aquello Y descubrió algo que le gustó muchísimo En el piso de arriba, habían puesto una clínica dental A partir de entonces, todos los días subía a mirar todo lo que hacía el doctor José Miraba y aprendía Volvía a mirar y apuntaba todo lo que podía en una pequeña libreta de cartón Después, practicaba con su familia Lo que sabía, a su madre le limpió muy bien los dientes A su hermanita le curó un dolor de muelas con un poquito de medicina Y así fue como el ratoncito Pérez se fue haciendo famoso Venían ratones de todas partes para que los curaran Ratones de campo con una bolsita llena de comida para él Ratones de ciudad con sombrero y bastón Ratones pequeños, grandes, gordos, blancos, en fin Todos querían que el ratoncito Pérez les arreglara la boca Pero entonces, empezaron a venir ratones ancianos con un problema más grande No tenían dientes y querían comer turrón Nueces, almendras Y todo lo que no podían comer desde que eran jóvenes El ratoncito Pérez pensó y pensó Cómo podía ayudar a estos ratones que confiaban en él Y como casi siempre, que tenía una duda Subió a la clínica dental a mirar Ahí, vio cómo el doctor José le ponía unos dientes estupendos a un anciano Esos dientes no eran de personas Los hacían en una gran fábrica para los dentistas Pero esos dientes eran enormes y no le servían a él para nada Entonces, cuando ya se iba a ir a su casa Sin encontrar la solución, apareció en la clínica un niño con su mamá El niño quería que el doctor le quitara un diente de leche Para que le saliera rápido el diente fuerte y grande El doctor se lo quitó y se lo dio de recuerdo El ratoncito Pérez encontró la solución Iré a la casa de ese niño y le compraré el diente Pensó Lo siguió por toda la ciudad Y cuando por fin llegó a la casa Se encontró con un enorme gato y no pudo entrar El ratoncito Pérez se esperó a que todos se durmieran Y entonces entró a la habitación del niño El niño se había dormido mirando y mirando su diente Y lo había puesto debajo de su almohada El pobre ratoncito Pérez le costó mucho encontrar el diente Pero al fin lo encontró Y le dejó al niño un bonito regalo A la mañana siguiente El niño vio el regalo y se puso contentísimo Y se lo contó a todos sus amigos del colegio Y a partir de ese día Todos los niños dejan sus dientes de leche debajo de la almohada Y el ratoncito Pérez los recoge y les deja a cambio un bonito regalo ¡Gracias!